¡Suscríbete! El Kiosco Juani y el Huracán Musical ¡Ahí vamos! Bien amigos, luego de la presentación Aquí nos encontramos ya instalados Para llevarles el partido De Kiosco Juani y el Huracán Musical Esta tarde en la primera ciudad de la costa Sol radiante Cielo totalmente despejado para vivir el fútbol En la primera ciudad de la costa Ahí se realizó el sorteo en la mitad de la cancha Cambiaron de campo El Huracán Musical va a la derecha de su pantalla Kiosco Juani a la izquierda de su pantalla Se ubica el equipo celeste Y del otro lado la camiseta amarilla con vivos negros Del Huracán Musical Vamos a ver desde la mitad de la cancha El equipo de Kiosco Juani con la pelota Estaba Mario Rodríguez Está junto también a Darío Miño Perdón a Emilio, a Claudio Emilio Va a comenzar el partido El árbitro dando las últimas indicaciones Todos dispuestos, los líneas También todo ok Ahí mira su reloj y marca el comienzo del partido Arrancó el encuentro entre Kiosco Juani y el Huracán Musical Y lo vivís a través de la pantalla de GigaCom El canal líder con el deporte Con todas las fechas y los deportes En San Javier la primera pelota Ahora le va quedando a Benítez Por el lado del Huracán Musical Por la mitad de la cancha recibe Benítez Otra vez jugando a pierna derecha Para que venga a recibir Paredes Paredes para Benítez Juega el número 10 ahora El enganche bien Lo deja en el camino A Verón, avanza Benítez El pase hacia el medio Rechaza desde el fondo A esa pelota Rodríguez peleaba Paredes El balón le va quedando a esa pelota El Huracán Musical Ahora a Kiosco Juani Rebota en el hombre Del Huracán Musical Será lateral para Kiosco Juani En el comienzo del partido Estamos por llegar al primer minuto del juego Saque lateral A la altura casi de la mitad de la cancha Para Kiosco Juani Va jugando de manos De cabeza Ahí va la devolución La va buscando a esa pelota El número 7 Que era Verón Queda nuevamente el balón Por la mitad del campo Le viene matando con el pecho Ahora el delantero Que es el número 9 Emilio Avanza Claudio Mete la pausa Jugando cortito Con Alejandro Verón Hacia el medio Para que venga a recibir la pelota Ceballos Se viene Ceballos En la velocidad La vuelve a jugar para Emilio Va a desbordar por la derecha Y va a meter el centro Solito y solo Se caía Se le terminó la cancha La pelota se pierde Por el fondo Será salida Para el Huracán Musical La salida en el fondo Para Víctor Ceballos Jugando un poquitito más adelante Largando el juego En el medio Va jugando Corondón Recibe Corondón El derechazo Largo por la derecha Cortaban en el fondo Nuevamente recupera la pelota Kiosco Juani Juega cortito Y recibiendo la pelota Verón la media vuelta Bien sale de la presión De su marcadora Regala la pelota Le queda Paredes Domina el balón Lo buscaba Benítez Viene con la pelota A dominar Fernández Juan Fernández Con el balón Pierde el juego Recibe Benítez otra vez Avanza el número 10 Atención Jugaba Benítez Les da en el cuerpo De su rival Buscaba Puede ser buena esta Avanzando con el balón Miranda La pelota Iba hacia adelante Cortaba Sandoval Nuevamente El balón está en poder Del huracán musical Atención Que el árbitro Cobra la falta En la mitad de la cancha Y también se ha salido El botín Así que Se detiene el juego Momentáneamente En 3 minutos 20 Del primer tiempo Acomodará la pelota Ahí lo vemos A Gorondón Acomodándose su botín Le va a pegar Gorondón A esa pelota Benítez bien tiradito Por la izquierda Pisando el borde Del área El hombre El número 10 Del huracán musical Atención El juez que da la orden Gorondón Que impacta esa pelota Mete al centro Rechazan en el fondo Le queda la pelota Al número 9 8 Ceballos Saliendo con el balón Ceballos Atención Llegan a la mitad De la cancha Nadie le sale Tiene campo Para recorrer Ceballos El pase En profundidad Y va para Verón Tiene que cerrar Víctor Ceballos El arquero Iriarte Que la domina Esa pelota Y sale cortito Con su compañero Paredes Paredes con Benítez Recibiendo la pelota La mataba con la suela Juega para Gorondón La devolución de Gorondón Bien para Benítez Otra vez por la izquierda Avanza Benítez De la punta Hacia el medio Recibe la pelota Se anticipa Y sale Florito Ganando ese balón Deja un hombre En el camino Dos ahora Avanza Florito Por la mitad del campo Sigue Florito Jugando por bajo Para que venga A recibir la pelota Verón Avanza Verón Abriendo el juego Hacia la derecha Tiene que cortar El hombre El huracán musical Mete un caño Bien y saliendo Con esa pelota Particia del área Rechazan el balón En el fondo Se anticipa esa pelota Gustavo Ceballos Verón Abriendo el juego Hacia la izquierda Rezaca la pelota Saque si quiere ganar Desde el fondo Atención El pelotazo va Al fondo Del kiosco Juan Y corría Benítez El balón Le queda en las manos Del arquero Que rápidamente La pone en juego Para que salga Juan Fernández Verón Ceballos Que jugaba Rechazan la pelota Benítez Que la va peinando Atención Que se viene Con esa pelota Daniel González González en el área Y esta meta El enganche Le va a pegar El zurdazo De González A piernas zurdas Se había acomodado Había metido el enganche Luego se hizo el espacio Y remató El zurdazo Se fue desviado Del hombre El huracán musical Se da salida Para kiosco Juan Y 5 minutos 30 Del primer tiempo La salida De Florito Borde del área Pelea Benítez Era tiro de esquinas Desde el sector Derecho Para el huracán musical 6 minutos 45 Ya casi 7 De la primera parte 0-0 El partido Busca abrir el marcador Con esta pelota parada De cabeza O como sea A ver Se vendrá el centro Atención Todo el área Benítez Le quedó por el segundo palo Remató desviado Atención Pelotazo ahora Para que vaya corriendo El hombre de kiosco Juan Atención Que va a ganar Gana bien esa pelota Y se viene Claudio Emilio Por la derecha ahora Mete la pausa Espera que le pase Algún compañero Retrocede un poquitito El juego Para Alejandro Verón Va a colocar el centro Veremos Sigue Verón Juega Verón A ver Con la marca de Gorondón Sigue Verón Dan el hombre En su propio compañero La pelota en Gustavo Ceballos Rebota Le favorece Y le va quedando nuevamente Avanza Alejandro Verón Sigue Verón En el enganche Lo deja en el camino Gorondón El pase filtrado Para que corra esa pelota Claudio Emilio La protege Víctor Ceballos La deja salir Por el fondo Y será la salida Para el huracán musical 7 minutos 45 del primer tiempo Sale el arquero Iriarte Benítez La devolución Viene hacia atrás Un toquecito Para que juegue Paredes Paredes Hacia adelante Para Carlos Escobar Gorondón Pierden la pelota Vuelve a recuperar Verón en juego Se viene Rodríguez Juegan en el fondo Atención A esa pelota Paredes Que la busca También A ese balón Alejandro Verón Recuperó el balón Ahí está Verón Al arco Desviadísimo El disparo El árbitro Que marca El saque Desde el arco La salida Será para El huracán musical 8 minutos y medio De juego 0 a 0 El partido Va saliendo Iriarte Jugando cortito Con Víctor Ceballos Miranda Con la pelota Otra vez Hacia el medio Jugando con Pereira Pereira El pelotazo largo Para que vaya corriendo Daniel González Atención Que se hace el espacio Y está corriendo González Está en el área Y va por la izquierda Luego Se cae Pierde la vertical Creo que acusando Un golpe antes En algunos De los cierres De los defensores De Kiosco Juani No pasó nada Dijo el árbitro Siga La salida En el fondo Atención muy dolorido Se detiene el juego Momentáneamente Para que sea atendido El número 9 Daniel González El delantero Del huracán musical Parece ser como que Le había tirado En la corrida Porque solito En la corrida Cuando iba hacia la izquierda Se detuvo Y luego Se sentó ahí En el campo de juego A ver Será salida Para Kiosco Juani Atención 9 minutos 40 De la parte inicial La salida En el fondo Gustavo Ceballos La pide por el medio Va saliendo esa pelota Con Sandoval Arturo Y el balón Dominando la pelota Regala El juego Con Sousa Se anticipaba Gorondón Que no había llegado El balón Al lateral Pelota para El huracán musical Va a jugar Al balón De manos Jugamos Al fútbol de manos Sousa Gorondón Otra vez La devolución Para Sousa Sousa con la pelota Por el sector derecho Está el balón ahora Se viene Miranda Va a colocar el centro Bueno Juega para Benítez Ahí está En el área Pisándola Le va a quedar A Carlos Escobar En la media luna Cierra ahora Y va saliendo El pelotazo largo Para que corra A esa pelota Y se venga en la corrida Alejandro Verón Sigue Verón Por la derecha Además desbordando Está pisando el área Cierra bien Cierra bien Pereira Cerró Pereira En el fondo El huracán musical Bien cerrado Del número 6 Iba en la corrida Alejandro Verón Benítez Que mete un taco Va a buscarlo Buscándola Carlos Escobar Pelé Hace balón Desde el piso Juega El pase con Benítez Pero le termina robando Definitivamente La pelota El número 4 Juan Fernández Verón Cortito Con Gustavo Ceballo Gustavo Y la pelota La media vuelta Rodeo Lo marcan 2 horas Sale de la presión De 3 hombres Sigue Ceballo Va a colocar El pase en profundidad Avanza con el balón Alejandro Verón Se viene Verón El centro Va al segundo paro Tiene que cerrar Sacan de cabeza Restaban en el fondo Se viene con el balón Kiosco Juani La deja un poquitito Más atrás Va corriendo Rodríguez Por la izquierda Va a colocar el centro Veremos No un poquitito Más atrás Para Sandoval Ahora sí por bajo Le queda la pelota Carlos Escobar Que rápidamente va saliendo Miranda de cabeza La direcciona Para Gorondón Por la mitad de la cancha Juega Gorondón Recibe esa pelota Daniel González Otra vez para Gorondón Le va a quedar a Miranda Y le quedó nomás la pelota Benítez solito Por la izquierda Avanza Miranda En la media luna Y está remataba Daba la pelota En el hombre De Kiosco Juani Sigue Miranda Ahora pisando la pelota Frente a la marca De Florito Avanza Miranda De aquí para allá Siempre él Sigue Miranda Abriendo el juego Y está Gorondón Desde el piso Bien cortó Carlos Meinet Porque quedaba solito Gorondón por la derecha Para Rematar por aquel lado Será lateral Para el huracán musical Juegan Desde el lateral Atención la pelota Que está en el área Pone el cuerpo Sandoval Para desestabilizarlo A su marcador Ahora Hay falta en ataque Cobra el árbitro Será salida Para Kiosco Juani Respira en el fondo 12 minutos y medio Del primer tiempo Saliendo Rodríguez Regala la pelota Quizás apresurado Sousa con el balón Avanza Sousa Jugando por bajo Para que reciba Miranda Hacia el medio Lo buscaban a Benítez Saca Sandoval Rechaza esa pelota Que llega a la mitad De la cancha Gorondón Que la volvía a meter De cabeza Pelea esa pelota Verón A ver Hay falta Dice El árbitro En el círculo central La falta Para Kiosco Juani 12 minutos 50 segundos Será tiro libre Y manda la tropa Al frente Buscando el primer gol Del partido Le va a pegar Florito A la pelota Atención El pelotazo largo Cierra A ese balón Víctor Ceballos Le queda nuevamente En la posesión A Sousa Sousa y la pelota Con Miranda Un poquitito más atrás Con su compañero Jugando Castro Pelotazo largo Para que corra Sousa Atención frente a la marca De él Está Carlos Mainet En la presión La manda al lateral No quiso problemas Mainet La mandó al lateral El hombre El hombre De Kiosco Juani Lateral ofensivo Para el huracán musical Lo va a hacer efectivo Sousa Vamos a llegar A los 14 minutos Ya casi Al primer cuarto De hora de juego Se viene Gorondón Atención por la derecha Mete el freno Ahora el enganche Juega hacia el medio La pelota era para Sousa Terminan La terminan perdiendo Allá arriba En el ataque Del huracán musical Atención Se viene Kiosco Juani Al trotecito Avanzando Para nadie El pelotazo Le queda el balón A Pereira Que juega con su arquero Irierte La salida En el fondo ahora Otra vez para Pereira Pereira Jugando por el medio Solito Recibe Gorondón La va matando Pierna derecha Juega para Benitas Benitas descabeza Rápidamente Para que corra González Ahí está en el área Apunte Dispare Al arco El arquero En dos tiempos Luego conteniendo Venía cerquita Florito La manda Al tiro de esquina No quiso problema No quiso lío Florito La mandó fuera Gran remate De Daniel González Ahí el número 9 Se acomodó El pase De cabeza Se lo dejó servido Benitas Para que se acomode Y remate Saque el latigazo Para el huracán musical Se vendrá al tiro de esquina Desde la izquierda Le va a pegar Benitas A esa pelota Atención que va subiendo También Carlos Escobar El centro va Al corazón del área Y está el cabezazo Queda la pelota muerta De remata Miranda El balón ahí En el área menor Luego le queda Al arquero En las manos Le cayó esa pelota Al arquero González En kiosco Juan y jugando Ceballos Lo venían a presionar Recibiendo La pelota Sousa Ahora juega Miranda Miranda hacia el medio Para Carlos Escobar Avanza Escobar Benitas Que se va cortando Sigue Escobar Al arco Al arquero Sin problemas Parecía que iba bien esquinada Iba despacio esa pelota El arquero no tuvo problemas González En la salida El balón a la mitad de la cancha La venía a buscar A esa pelota Alejandro Verón Kiosco Juani Y el balón Gustavo Ceballos En el fondo ahora Con Florito Saliendo bien Sin reventar la pelota Ahora juega el pase hacia atrás Lo mató a Sandoval Veremos si llega Llegó con lo justito Arturo Sandoval Recibiendo Rodríguez La pelota Se da la media vuelta Ahora Otra vez hacia el medio Para Verón Verón y el pelotazo Hacia la derecha Cierra Paredes Le va a quedar la pelota Al número 3 Hacia arriba La pone en órbita Paredes La corre Gorondón No la puede matar En la caída Esa pelota Luego el balón Se va al lateral Será para El huracán musical Marca en línea De aquel sector Sousa Lo va haciendo efectivo Recibiendo Miranda Juega rápido Con su compañero Benítez Que viene a dar una mano La viene a buscar Le queda la pelota A Miranda Ahora otra vez Para Escobar Juega Benítez Atención que va a ser Benítez La juega para Paredes Por la izquierda Que no la puede dominar No la puede contener Desaprovecha una ocasión Buena ocasión Para el huracán musical Que se venía en el ataque Es pelota De Kiosco Juani 16 minutos 50 De la Primera parte Recibiendo A esa pelota Gustavo Ceballos Entre dos ahora Salida de Kiosco Juani Bien Limpiando Juan Fernández Ahora por la mitad De la cancha Avanza El número 4 Juan Fernández Y la pelota Y la pelota Hacia la izquierda Ahí va el pelotazo Rechazan en el fondo De cabeza Le queda Gorondona Ahora por el medio El número 5 Jugando con Miranda Que la mata bien En el piso Juega cortito Con Gorondona Atención que va cortando A esa pelota Daniel González Estaba en posición Adelantada El número 9 Buenos movimientos Hasta el momento El número 9 Cortando Y corriendo Tuvo también Algunas ocasiones Algunos remates Será tiro libre Para Kiosco Juani Lo va a hacer efectivo Florito Estaba en posición Adelantada El número 9 Del huracán musical Saliendo Florito Zapatazo Hacia adelante Cortaban en el fondo De cabeza Miranda Que venía a ganar Le queda la pelota A Víctor Ceballos Otra vez para Miranda Miranda Con Castro Avanzando ahora El número 4 Castro y la pelota Por la mitad del campo Jugando con Benítez Recibiendo la pelota La mataba A pierna derecha Avanzando el número 10 Sigue Benítez Mete la pausa Ahora Retrocede el ataque Y Va recibiendo esa pelota Corondón Otra vez hacia adelante Hacia atrás Con Castro Juegan por bajo Para Benítez Benítez con la pelota Otra vez Para Corondón Toca el huracán musical Corondón alarga Para Benítez Sigue Benítez Se le lleva la pelota Luego de un rebote Vuelve a recuperar Kiosco Juani Atención que puede salir Esta buena Va en cortadita Claudio Emilio Veremos si lo ven Avanza con la pelota Ahora Verón Lo buscaba El delantero Peleando esa pelota También Alejandro Verón Hay falta Tiro libre Tiro libre Para Kiosco Juani En tres cuartos de cancha Para el equipo Celeste esta tarde Dieciocho minutos Cuarenta y tres Segundos Del primer tiempo Cero cero Están las cosas Le va a pegar Verón A esa pelota El arquero Iriarte Acomodando La barrera De un solo hombre Ahora va uno más A ponerse En el vallado Y está Al centro de Verón Más que centro Fue al arco Atención El arquero Con la mirada La controló Vio que se perdía Por el fondo Por atrás La salida Para el huracán musical Cuando se viene Un cambio En Kiosco Juani A la cancha Con la número Dieciséis Ya tomamos nota Del número dieciséis Que ingresó recién Va jugando Castro Con la pelota Castro Pelotazo largo Para que vaya corriendo Atención Daniel González Está en el área Peleando frente a Florito Sigue González Con esa pelota El balón Al tiro de esquina Tiro de esquina Para el huracán musical Pablo Ceballo Con la número dieciséis Ingresó En Kiosco Juani Se retiró Darío Miño Con la once A todo esto Se viene del centro Atención Va al segundo palo Y está La van rechazando Florito de cabeza Restaba en el fondo Viene a buscar Esa pelota Está en poder De Kiosco Juani Avanza Ceballo Se viene Pablo Va al piso Bien para ganar Pereira Le sacó la pelota De los pies Del balón No se fue Sigue Miranda Avanza por la izquierda La pelota no se había ido Fue finita por la línea Traba Miranda La pierde ahora La pierde ahora Gorondón estaba cerquita Sale en el fondo Gustavo Ceballo Avanza Verón Pelotazo va Para Pablo Ceballos Hacia el medio Cuando quería Meter el pase Le pegó la tierra El número dieciséis Jugando esa pelota Escobar Se anticipa bien Y gana esa pelota Juan Fernández Avanza Fernández Atención Ahí está Para Pablo Ceballos La va corriendo Esa pelota Veremos si llega Contra la línea Final meta el centro Con lo justo Llegó Metió el centro Le quedó en las manos Zairiarte Que rápidamente Va saliendo Jugando ahora Miranda Un toquecito Viene Rodríguez A recuperar la pelota Se viene Kiosco Juani Se viene Rodríguez Rodríguez para Ceballos Y está Pablo Con la pelota Otra vez para Rodríguez Por calle media Recibió esa pelota Otra vez para Rodríguez Jugaban con el número diez Pierden el balón Ahora Benítez Con la pelota Atención Que después del pase Encortada Rechazado Juan Fernández Pelotazo de Gorondón Para González Que estaba en posición adelantada Posición prohibida Para el número nueve Nuevamente Cayendo en offside La salida Para Kiosco Juani Ya estamos En veintidós minutos Del primer tiempo Cero a cero Están las cosas Últimos ocho minutos De juego De la parte inicial Saliendo Juan Fernández Pelotazo va Para Pablo Ceballos Le cierra Viene Y pone el cuerpo Pereira Rechazando ahora Víctor Ceballos La manda lateral Atención Que Kiosco Juani Lo está presionando Ahora Veintidós minutos Quince Juegan de mano Juan Fernández Recibiendo la pelota Por la derecha Avanzando al número cuatro Mete el centro Atención La buscan Por el segundo palo Rechazan ahí atrás Le queda Sousa Sousa con la media vuelta Venía a presionar El hombre De Kiosco Juani Saliendo Víctor Ceballos Sandoval Que respondía de cabeza Le queda Verón Peleando esa pelota Avanza ahora Gustavo Ceballos Juega Sandoval Rebota la pelota En Sousa Le queda el balón a él Y rápidamente La media vuelta Mete el pelotazo Para Benítez Avanza Benítez Por la derecha Tres cuartos de cancha Va cortando por el medio A esa pelota Daniel González Mete la pausa Benítez Frente a la marca De Benítez Avanza Benítez En la media luna Mete la pausa El número 10 El pase Perfecto para Gonone Y está frente al arquero Remate Rebote Benítez Gol 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 Del huracán musical A los 23 minutos Luego de una serie De rebotes Hay en el área menor Benítez La termina empujando Para gritar Gol Gana ahora El huracán musical 1 a 0 23 minutos De la primera parte Luego de un remate De Golondón En rebote El arquero Había respondido bien En primera instancia El rebote Le quedó a Benítez Que la manda Guardar la manda Abajo las mallas Gana el huracán musical El huracán musical 1 Kiosco Juan Y 0 En 23 minutos De la primera parte Mientras mueven de la mitad De la cancha Se realizó el cambio Rodríguez A descansar el número 10 Mario Rodríguez Ingresó Testolini Jorge Testolini Con la número 14 El cambio En Kiosco Juan Y 1 a 0 Gol de Benítez Hace instantes Para el huracán musical Viene Testolini Siga, siga Dijo el árbitro Pelotazo largo Para Ceballos La buscaba Esa pelota Gareca Cierran en el fondo Ahora Cerrando Pereira Atención que en el fondo Van saliendo Bien jugando Castro Enganchando esa pelota Cuando venía la marca La presión De su marcador Jugando Florito Florito cortito Con Sandoval Por abajo Para que venga A recibir esa pelota Verón Cortito con Juan Fernández Sube el número 4 Sigue Juan Fernández Perde la pelota Sin falta Dice el árbitro Rápidamente jugando Para Benítez Por la mitad de la cancha Veremos Se acelera el huracán musical Benítez Que mete la pausa Espera que vaya pasando Esa pelota Paredes Sigue Paredes Por la izquierda Mete el enganche La pausa Avanza Paredes Tiene espacio para pegarle Recibe de jugar con Benítez Benítez ahora Con el balón El pase va Para el número 9 Daniel González Que se le escapó Como el agua entre los dedos Esa pelota Sigue González El rebote en él Avanza González Por la izquierda Va a meter el centro Y está La pelota La embolsa Como los antiguos González Horacio González El arquero De Kiosco Juani Sale Testolini Lo viene a marcar Sousa Testolini Con el pase que no prospera Viene a pelear ahora Recupera el balón Va a trabar con Escobar Bien Testolini Un toquecito Limpiando el juego Pelotazo por la derecha Para que vaya corriendo Ese balón Alejandro Verón El arquero Sousa no va a llegar Cierra ante Sandoval Pero Sousa Que iba a presionar Sorteo efecto La corrida Y no darla por perdida Esa pelota Ganó un lateral Mire En la posición Que ganó un lateral Allá Lateral ofensivo Para el Huracán Musical Le pasaba a Corondón La pelota es para él Mal sacado Cobra el árbitro Recupera la pelota Kiosco Juani La salida 26 minutos Del primer tiempo 1 a 0 Está ganando el Huracán Musical Gol a los 23 minutos De Benítez Le quedó Luego del remate De Corondón Ahí en el área menor En el bordecito Enfrentó al arquero Rebote Le quedó Benítez Y La mandó a guardar El número 10 Otra fecha más Que convierte Gol Benítez La fecha pasada Convirtió Dos golazos Ahora uno más Anda fino El número 10 Recibiendo la pelota Pablo Ceballos La media vuelta ahora En la misma posición Regala la pelota Atención que le queda Benítez Veremos si acelera Benítez Con la pausa Recibiendo esa pelota Paredes Paredes Al arco El arquero Horacio González Se queda con la pelota Sale González La pelota que llega Hasta la mitad de la cancha Va picando Va a cerrar Pereira De cabeza Bien para Paredes Paredes que va Corriendo contra la línea De toque Nadie lo marca Tiene para irse Al medio Juega con Benítez Benítez que alarga Para Corondón Por el círculo central El número 5 Jugando por bajo Para Benítez Atención Ahí está González Le queda Benítez En el área Puede rematar Al piso Fue Meynet Para cerrar El número 6 Carlos Meynet Para cerrar Fue el piso Se estiró Cuán largo es Para quitar esa pelota Y mandarla Al tiro De esquina Tendrá Un córner El huracán musical Veremos Buscará de cabeza El segundo gol Le va a pegar Benítez Desde la oreja zurda Caerá El centro Benítez Con el balón El juez Que ya dio la orden En el centro De Benítez Va al segundo palo La buscan Todos Cierran Ahí atrás Le va quedando Sandoval Frente de la corrida De Corondón Sigue Sandoval Arturo Que pone el cuerpo Ahora La marca de Corondón Ahí Mano Marca En línea Estaba al ladito De la jugada Lo marcó En línea De aquel sector Será salida Para Kiosco Juani 28 minutos 10 Del primer tiempo Viene a buscarla Testolini Amanza Testolini El pase era Para Verón Otra vez para Testolini Metele el enganche Atención Que va a perder La pelota Y la perdió Pero El juez Que retrató La acción Había falta Contra Testolini Jueguela Un poquitito Allá Desde el lugar Donde se Cobró la falta Ahora sí Saliendo Florito Testolini Y el pelotazo Recibe Ceballos En la mitad de la cancha Va a quedar la pelota Corondón Con el balón Miranda Un toquecito Para Sousa Juega Sousa Entre dos hombres Para Miranda Lo va a marcar Benetz Bien Gana Miranda La cuerda Avanza por la derecha Lo tiene en el medio Gorondón El pase va Para él Gorondón Al arco ¡Gol! ¡Gol! Del huracán musical Gorondón El número cinco Golazo A los Veintinueve minutos Del primer tiempo Desbordó Miranda Ganó bien la cuerda Lo ha ido al piso Lo dejó en el camino Avanzó Miranda Por la derecha Metió el centro Hacia el medio Y como vino Le pegó Gorondón Ahí La mandó a guardar A media altura Gana ahora El huracán musical El huracán musical dos Kiosco Juan y cero Gorondón A los veintinueve minutos El autor del gol Ahí van a mover Desde el medio Pero Hay un hombre Que lo están atendiendo Por aquel sector El hombre Es Benítez Me parece No Sousa Era el hombre En cuestión El número ocho Estaba golpeado Ahora parece Recuperado Retoma su posición Natural Ahí En el lateral Para el número cuatro Va A mover Treinta minutos Se reanuda el juego Testolini Recibiendo esa pelota El número nueve Que es Emilio Se viene Claudio Atención Va en velocidad Va a ganar por la izquierda Meta el centro Hacia el medio La pelota que queda en el área La van sacando ahora Como pueden Ahí en el fondo Del huracán musical Que recordamos Que está ganando dos a cero Gol de Benítez Y Gorondón Con el balón Alejandro Verón Va ahora Jugando Gustavo Ceballos Otra vez para Verón El centro Va al área El arquero Con un manotazo La mandó Hacia atrás La pelota Que se iba cerrando Esa pelota envenenada Que metió El hombre De Chiosco Juani Se vendió el tiro de esquina Desde la izquierda Va a caer Atención Que la va a buscar Gustavo Ceballos Iba en la corrida No decidió Verón meter el centro Va en el área La busca Testolini La pelota Que va quedando ahí Benítez Que la rechazaba Cuando el árbitro Da por terminado La primera parte Se ha jugado aquí En el club policial Y por el momento Es victoria Del huracán musical Dos a cero Con goles de Benítez Y Gorondón Vamos ahora A la pausa Y luego retornamos Con la segunda mitad De este apasionante partido Ya volvemos San Javier Ciudad Gestión en movimiento Naturaleza e historia viva San Javier Para conocer y querer Si querés que tu sueldo Llegue a fin de mes Comprá en autoservicio Casa Dams Donde tu dinero Rinde más Encontrá todo lo que necesitas En comestibles Fiambería Limpieza Bazar Librería Y perfumería Aprovechá las ofertas Semanales Que Casa Dams Tiene para vos Aceptamos todas las tarjetas De crédito y débito Te esperamos En San Martín Y Néstor Bode Bien amigos Luego de la pausa comercial Ya retornamos aquí Al club policial Para vivir el segundo tiempo Entre el Huracán Musical Y Kiosco Juani Recordamos 2 a 0 Está ganando El Huracán Musical Se vendrá al comienzo De la segunda parte El árbitro que mira su reloj Da la orden Y ya estamos viviendo La parte final Del Huracán Musical Kiosco Juani Lo vivís a través de la pantalla De Gigacom El canal líder Con el deporte Y la información En la región Va jugando en el fondo A esa pelota Víctor Ceballos Recibiendo la pelota Nuevamente de Paredes Miranda ahora Gorondón Juega Gorondón Cortito con Miranda Miranda Que le había quedado Un poquitito atrás La pelota Igualmente lo dominó El pase de Benítez Soberbio pase del número 10 Para que revenga Recibir Miranda Miranda es el medio Para Gorondón La primera pelota Era el Huracán Musical Recuperando la pelota Gustavo Ceballos La deja para Testolini Avanza Testolini Cierra Pereira Se anticipa Sandoval Gana bien esa pelota Jugando Cortito con Florito Florito en el fondo Con Mainet Cortaba el juego Miranda Le queda a Gorondón Luego el rebote Atención que se viene Gorondón El número 5 La juega hacia la izquierda La busca Esa pelota Daniel González Frente a la marca De Juan Fernández Sigue González La dura porfía La dura porfía ahí Con su marcador Hay falta En ataque Marca el árbitro La salida Para Kiosco Kiosco Juani Venía a buscarla Ceballos Atención que se la va llevando Le va quedando el balón Alejandro Verón Mete el centro Ahí está en el área menor La busca Ceballos La pelota le va a quedar Un poquitito más atrás Cierra ahora Castro En la salida Veremos el árbitro Que cobra Cobra a mano Balón para El huracán musical El primer minuto Minuto y medio Del complemento De juego Sale en el fondo ahora Jugando Pereira Para Mendoza El cambio En el huracán musical El pelotazo va a largo Para Benita Recibiendo la pelota Número 10 Le va pasando al lado Como una flecha Daniel González Está en el área Sigue González Cortito para Benita Cierra Sandoval Saca esa pelota Le va cayendo Gustavo Ceballos Rápidamente se da La media vuelta Luego regala la pelota La viene a buscar Paredes Paredes con el balón Avanza el número 3 Sigue Paredes Se va de la punta Hacia el medio Jugando cortito con Benita Recibe la pelota Benita Ahora un poquitito Más atrás Bien jugando Para que vaya subiendo Esa pelota Castro Daban el hombre De Kiosco Juani Castro Que con un toquecito La manda al lateral Lo quiso Lío El número 4 La juega lateral Lo ha de manos Alejandro Verón Peleando esa pelota Pablo Ceballos Se viene Ceballos Cortito con Testolini Se viene Testolini Jorge con la pelota Por calle media avanzaba Pero le cometen falta Falta Tiro libre Cobra el árbitro Tiro libre Para Kiosco Juani Bien recto Al arco Veremos Quien le va a pegar A esa pelota Agarra el balón Testolini La acomoda En el césped Toma distancia Ahora también Acomodándose la barrera Iriarte Mendoza Que está En el vallado Que extiende su mano Izquierda Acomodándose Ahora Va Benítez Y Gorondón Tres hombres en la misma Y un hombre más De Kiosco Juani Ahí Para distraer Ahí está Testolini Al arco Da En el estómago De la parte media De Gorondón Atención Quedó Quedó golpeado De lleno Le dio la pelota En el abdomen Al mediocampista A Gorondón Autor del último gol Del partido El último gol Del huracán musical Que gana 2 a 0 Ahí lo están atendiendo Está atendido En el campo de juego Lo están Tratando de recuperar El agua mágica Que hará efecto Ahí lo están atendiendo A Gorondón A todo esto Cuatro minutos De la segunda parte Duro golpe Un pelotazo fuerte En el tiro libre De Testolini Que impactó En el abdomen De Gorondón Ahora Lo retiraron Ahí afuera Veremos a ver Si se va a jugar El bota tierra O se cede La pelota El árbitro Que va A ver A la mitad De la cancha Veremos Si se va a disputar Esa pelota No Va jugando La cede Daniel González Para Sandoval Ya está en juego La pelota Florito por el medio Va a perder con Benítez Bien Salió luego Florito De la presión Del número 10 Rechazando en el fondo Ahora Castro Le queda Benítez En la mitad De la cancha En la media vuelta Lo ponía a correr Era el número 14 Díaz Ingresado En el huracán musical Con la pelota Florito La marca Es de Miranda Cierra Sandoval El pelotazo Va contra la línea Lateral Se pierde por el costado Será saque de manos Ya Gorondón Que se reincorpora Al partido El número 5 Que vuelve Al verde Césped Va A jugar de manos Ahora Se anticipa bien Y gana esa pelota El número 8 Que era Ceballos Gustavo Ahí está Benítez Benítez Cortito bien Jugando con Miranda Vivo el número 10 Atento El centro de Miranda Ahí está Cuando le quedaba González Se la sacó Juan Fernández Peinándola Apenas A esa pelota Pero Valió para Desviar el pelotazo Benítez El titiritero del equipo El árbitro Que cobra la falta Será tiro libre Tiro libre Para El huracán musical Va subiendo Atención Lo vemos a Pereira Pisando ya El área Los dominios De González Atención Que caerá Esa pelota Veremos Le va a pegar Benítez El juez que da la orden 6 minutos Del segundo tiempo El centro de Benítez Se desprende Ahí está Pereira No llegó la pelota Luego Que pasó el área Tampoco llegó Díaz El balón Se pierde Por el fondo Cerquita Estuvo Pereira Que le habíamos dicho Que estaba llegando al área Subió Búsqueda de esa pelota Por poco No fue gol El huracán musical Fue buena La aproximación Del equipo Que va ganando el partido 2 a 0 Viene a buscar la pelota No la pudo dominar Le dio un pase complicado Alejandro Verón Será de manos Para el huracán musical Estamos en 6 minutos Y medio De juego del segundo tiempo Aguantando esa pelota Díaz Ahí falta Tiro libre Miranda Acomodando la pelota Le va a pegar Miranda Atención Va subiendo Grondón También Díaz Lo vemos a Benítez Y a Daniel González El número 9 Impacta Miranda El centro va El primer palo La viene a buscar Gorondón Que de cabeza La va ganando Y se lleva la pelota Así que Gorondón Trababa Ahora Daba luego en él Será saque de meta Dice en línea Salida desde el arco Para Kiosco Juani Ogracio González Acomodando la pelota Rápidamente Jugando para Testolini Que recibe la pelota Y rápidamente Se da la media vuelta Alargando para Florito Florito con el balón Atención que va avanzando Florito abriendo ahora El juego para Alejandro Verón Hacia el medio Para Ceballos Ahí está el arco Desviado el disparo De Gustavo Será la salida Para el huracán musical La transición rápida Del equipo De Kiosco Juani En la salida Luego el remate Desviado Del número 8 La salida Ahora Cortaba el juego Ceballos La viene a correr A esa pelota Claudio Emilio El balón nuevamente Al lateral 8 minutos Del segundo tiempo La pelota Para Testolini Testolini un poquitito Más atrás Jugando con el número 15 Que es Luis Bello Sigue Bello Bello Jugando hacia adelante Por la derecha Se viene Va a venir el centro Sierra Pereira La rechaza A esa pelota La viene a buscar Nuevamente Ceballos Pelea Mendoza Recupera el balón Mendoza jugando Por bajo para Benítez Avanzadores Se viene el huracán musical Ya cruza la línea Que de ahí viene Entonces el terreno El pase va para que vaya Corriendo Daniel González Por la izquierda Atención que va a meter El centro González Hacia el medio El arquero Horacio González Que se queda con la pelota Testolini que la busca Mendoza que gana Se la lleva bien El número 17 Mendoza al arco Le pegó Se tuvo fe El número 17 Mendoza le pegó arriba Muy desviado el disparo Será salida para Kiosco Juani En 9 minutos De la segunda parte La salida de González Le va a quedar a Testolini Que con el pecho La dominaba Jugando cortito Con Florito Miranda Que recupera esa pelota En la vuelta En la vuelta Hacia atrás A defender Hay falta ahora En ataque De Kiosco Juani Será tiro libre Para el huracán musical En el fondo Que sin apuros Hará el cobro De la falta 10 minutos ya Del segundo tiempo Víctor Ceballos Que va pegando Le va impactando Ese derechazo Bello Que con el pecho La direcciona De cabeza Con el pecho La direcciona Perdón Jugando ahora Verón Se viene Pablo Ceballos Se mandaba al individual Cortaba Víctor A esa pelota Luego Se chocaba Con Gustavo Ceballos Sale Mendoza Benítez Ahora El huracán musical Y la pelota Por la mitad De la cancha Jugando Mendoza Que mete la pausa Gorondón Que viene a buscarla A domicilio Viene Gorondón Avanzando Número 5 Autor del último gol Del huracán musical Benítez Con la pelota Benítez Alargando ahora Para Mendoza Mendoza Con el número 9 González González Con la pelota Desborda bien por la izquierda Atención Que va a meter en el centro Rebota En el número 15 Luis Bello El balón al tiro De esquina A ver Tiro de esquina Así es Acomodará la pelota González Le va a pegar al balón En el área Está Gorondón En el centro de González Se va abriendo Le va a quedar Sin problemas A Gustavo Ceballos Va al piso Gorondón Recupera bien la pelota Atención Ahí está La media vuelta De Benítez Al arco El arregio En dos tiempos La contiene Había dominado Luego le rebotó Hacia abajo Y se le metió Entre las piernas Casi Se le termina Corando esa pelota Ahí Por abajo Traba y gana Ahora Y se viene Alejandro Verón Avanza por la izquierda Va a desbordar Frente a la marca De Castro Gorondón Que se venía Terminó Cerrándole todos los caminos Víctor Ceballos Saliendo Con la pelota Ahora Benítez Que la viene a buscar Por la mitad de la cancha Sigue Benítez Lo tiene a Miranda Miranda por la derecha El pase para él Se viene Miranda Adelantado Dice Línea Posición adelantada Sandoval Que rápidamente La pone en juego Viene a recibir Florito Mientras sigue Dejándose por la posición Adelantada El pase hacia el medio Y está La buscaba Ceballos Pablo que la corre También Claudio Emilio Cierra Paredes Fue al piso Para rechazar Esa pelota El balón Al lateral No le quedó Atrás la pelota A Pablo Ceballos No se la pudo llevar Cuando iba por el medio Estaba Con el camino A su merced Para acelerar E ir hacia el arco Regalan la pelota Increíblemente Sale Benítez Pelotazo largo Para que vaya corriendo El número 9 Se viene Daniel González Con la pelota Atención por la izquierda Va a ganar en velocidad Ahora Va a meter en el centro Sigue González Está en el área El arquero que sale González hacia el medio Se terminó cayendo Solito y solo Cuando el arquero Había salido a chicar espacios Tenía pases al medio Tenía dos hombres Acompañándolo Para jugar Mendoza Que juega cortito Con Paredes Paredes Con la pelota Viene a recibir Mendoza Por la izquierda El número 17 Metiendo la pausa Ahora Regala la pelota Juega para Testolini Que le cayó un regalito En la salida ahora De Chiesco Juan Y Miranda Que trababa y vuelve A recuperar el balón Juega por bajo Para Benítez Benítez Que intentaba meter un caño Roba bien Carlos Mainet Alargando el juego Para Alejandro Verón El pase de Verón Va en cortada Cierra bien Víctor Ceballos Trababa ahora Le queda nuevamente A Verón Ahí está Alejandro El remate Desviado El disparo Saque de Meta Para el Huracán Musical Estamos ya en 13 minutos De la parte final 2 a 0 Gana el equipo Del Huracán Musical La salida Para dicho equipo La salida ahora en el fondo Para el Huracán Musical Malo peligrosamente Para el arquero González El remate de Díaz Casi termina en gol Casi es el tercero Del Huracán Musical El cambio En Kiosco Juani Romero ingresó Con la número 17 Se retiró Veremos Atención Atención El remate Era de Florito Se retiró Juan Fernández Otro cambio Con la número 13 Fabián Bogari En Kiosco Juani Se retira El número El número 6 Carlos Minet Va a ser Efectiva la salida Iriarte Pelotazo Que llega a la mitad De la cancha Atención Que le va a quedar A Díaz Cierra ahora Bogari de cabeza En el fondo Sandoval Ya casi llegando A la mitad De la cancha Sandoval Tirado hacia adelante El equipo de Kiosco Juani Díaz Que la va a pelear Atención De cabeza Bien jugando Hacia el medio Porque estaba marcado Con tres hombres Difícil La tenía El número 14 En la corrida Testolini Dominando la pelota Sigue Testolini Metiendo la pausa Jugando con Florito Se viene Florito Jugando ahora Para Ceballos Cierra Víctor Va al piso Víctor Ceballos Hay falta Dice el árbitro Cobró la infracción 15 minutos Del segundo tiempo Y tiene esta pelota parada El equipo de Kiosco Juani Veremos A ver Si pueden sacar provecho Del balón parado 15 minutos 40 segundos Florito está Junto a la pelota A ver Ahí saleja Iriarte Que acomoda La barrera De tres hombres Le va pegando Ceballos Atención La pelota Que cruza Todo el área Nadie pudo llegar A conectar Para cambiar La dirección De ese balón El balón Se fue solito Del disparo Al fondo Será salida Para el huracán musical Saque de meta 16 minutos De la segunda parte Va jugando Iriarte La pelota Que llega a la mitad De la cancha Miranda Que la buscaba peinar Juega Benítez Cortito rápidamente Con Miranda Pelotazo largo Era para Díaz Le comete falta Sandoval La falta Del número 3 Ahí tiro libre Para el huracán musical En el sector derecho Casi tres cuartos De cancha En el ataque Tiro libre 16 minutos Y medio Veremos Le va a pegar Ceballos Víctor A esa pelota Busca el tercer gol En esta jugada Atención en el centro Ahí va La va buscando Benítez en el área El remate Luego queda el rebote La vuelve a meter Hacia el medio Y está Díaz La mataba con el pecho Sacaba el latigazo El rebote otra vez La va rechazando Bogari Y le queda a Miranda Que como venía Le pegó A esa pelota El balón se pierde Por el fondo Lo tuvo nuevamente Benítez Hubiera sido el segundo gol En su cuenta personal El tercero Para el equipo Del huracán musical Avisó Benítez Nuevamente Ahí en el área Remató A quemarropa El arquero Respondió bien Y salvó Y salvó Y salvó Y salvó Salvó Kiosco Juani De lo que hubiera sido El tercer gol Del huracán musical Saliendo con la pelota Sandoval Jugando cortito El balón Con Alejandro Sigue Alejandro Verón Con la pelota Va a perder ahora Pereira que recuperaba Le queda Sandoval Que la vuelve a tirarse adelante Cierra Gorondón No va a llegar A esa pelota Su compañero Para evitar Era Miranda Para evitar El saque de manos Jugará Florito Viene a buscarla Testolini Avanza Testolini Frente a la marca De dos hombres Sigue Testolini El pase va Para Ceballos Pablo que la pelea Atención que la gana Sin falta Sigue Ceballos Está en el área La juega hacia el medio La va a buscar Gustavo Ceballos al arco Cachéndose Remató Le queda la pelota Ahora Darío Al número 17 Perdón Era Romero La pelota al lateral Será de manos Para Kiosco Juani 18 minutos Jugará Ceballos De mano La pelota va Para Romero Romero otra vez Para Ceballos El pase Hacia adelante Para que pelee A esa pelota Pablo Sigue entre 3 Entre 4 Ahora La pelota Va a quedar en el fondo Rechazaban La viene a buscar Benítez Que la baja bien Atesora la pelota Número 10 Sigue Benítez Avanza el número 10 Atención que Díaz Está cortando Por el medio Mendoza Y el balón Jugando cortito Con Daniel González Otra vez para Mendoza Avanza por la izquierda Sigue Mendoza El pase hacia el medio Benítez Que la viene a buscar Está en el área Van al piso Dos hombres de Kiosco Juani La pelota Benítez Sigue en su poder Lo tumban en el área Penal Cobra de árbitro A ver Vemos ahí No podemos apreciar bien La línea Pero le cometieron Penal Al hombre Del huracán musical En 19 minutos Del segundo tiempo La pena máxima Para Ahora el equipo Del huracán musical Veremos El árbitro Tomando la distancia Requerida Benítez Acomoda el balón El número 10 Va a impactar Esa pelota Atención Busca el tercer gol 20 minutos Del segundo tiempo Dio la orden En el juez Ahí está Benítez ¡Gol! ¡Gol! Del huracán musical Benítez De penal El zapatazo El tiro rastrero Hacia la derecha Del arquero Gana 3 a 0 Ahora en 20 minutos Del segundo tiempo Benítez Con su segundo gol En su cuenta personal Benítez convirtió El huracán musical 3 Kiosco Juani 0 Recibía esa pelota Pablo Ceballos Sigue Pablo Cortito con Florito Avanza ahora con la pelota Sigue Florito Se le escapó la pelota Tiró el latigazo No le pegó Al balón Le queda Benítez Ahora por la mitad de la cancha Jugando Benítez Pelotazo largo para que vaya corriendo González La pelota le va a quedar a él La mató con el pecho Y está enfrenta al arquero La tiró la pelota La cruzaba de palo Se fue cerquita Del palo izquierdo De González Lo tuvo bien En los movimientos Daniel El delantero Daniel González La mató con el pecho La dejó muerta Para luego rematar Salió esa pelota Apenas desviada 3 a 0 Gana el huracán musical El 21 minutos Del segundo tiempo La salida en el fondo Atención que queda corta Benítez Que se anticipe Gana La viene a buscar Díaz Veremos si llega A salvar ese balón La pelota no se fue Le queda Ahora sí Saliña que se fue No había levantado La bandera rápidamente Ahora sí Va a jugar Sandoval Busca receptor Testolini de cabeza La direcciona bien Para que recibe ese balón Alejandro Verón Verón cortito Con Florito Florito un poquitito Más atrás Para Testolini Corta de cabeza Mendoza Mendoza con la pelota Ahora la viene a buscar Pablo Ceballos Anticipa Golondón Le va a quedar El balón a Romero Que mete el pase Profundidad por la derecha Remataba A ese balón El número 9 Era Claudio Emilio Cuando cambian el balón Será salida Para el huracán musical Que golea Esta tarde 22 minutos De la parte final La salida Para Iriarte Que acomoda la pelota Iriarte Con el balón La pelota Que va llegando Casi a la mitad De la cancha Para Benítez Benítez Que es de espaldas Casi se da el pase A Daniel González Avanza González Para Benítez Hacia el medio Veremos que va Pergenina El número 10 Sigue Benítez Les pasa a Miranda Benítez Un poquitito más atrás Para Golondón Ahí está Golondón Lo buscaba González Que no lo entendió En la jugada Se quedó cuando tenía Que ir a buscar la pelota Saliendo Romero Ahora Avanza Romero Traba y gana Bien Mendoza El enganche ahora Abriendo el juego Hacia la derecha Para Díaz Atención que en el área Está esperando Benítez Busca el tercero Benítez Al centro de Díaz Ahí está el arquero Horacio González Que se queda con la pelota Juega ahora En el fondo Otra vez Con Bogari Pierden la pelota Increíblemente En la salida Le queda Mendoza Por la izquierda Avanzando con el balón Mendoza Al arco La En bolsa González En la salida rápida Del equipo De Chiesco Juani Corta Testolini Atención que esta puede ser buena Avanzando Testolini Con la pelota Por la mitad de la cancha Cortito Con su compañero Lo viene a marcar Mendoza Ahora Abriendo el juego Vienes a la izquierda Para que domine Alejandro Verón Verón con la pelota Se anticipa Gorondoni Va a ganar Luego el control Le quedó largo Otra vez La recupera Verón Alejandro El pase va para Ceballos Ahí está Pablo Remate Del número 16 La cruzó La pelota Que se fue cerquita Del palo Será saque de meta Para el huracán musical En 24 minutos Del segundo tiempo Saliendo Iriarte Jugando con Víctor Ceballos Lo viene a presionar A esa pelota Verón Juega ahora Castro El pase hacia adelante Paradías Poniendo el cuerpo Aguantando la pelota Frente de la marca De Sandoval Sandoval Que le roba la pelota Sin falta Limpita Saliendo Testolini Jugando con Ceballos Otra vez Avanza Gustavo La deja para su compañero Era Claudio Emilio Ahí Falta y tiro libre Para Kiosco Juani 24 minutos Del segundo tiempo Tendrá esta pelota parada Veremos si la aprovecha Y tarjeta amarilla Para Me parece el número 3 Paredes En el equipo Que está ganando 3 a 0 El partido Iriarte Acomodando la barrera Mendoza En la misma Va Benítez Le va a pegar Florito Parado junto al balón Brazos en jarra Para él Florito Algo que Está marcando La distancia Ahora Así El árbitro Que la toma Más atrás La barrera Eso es lo que Marcaba Florito Antes de realizar Ahora El tiro libre 3 hombres En la barrera Con Ondón Benítez Y Mendoza Le va a pegar Florito El juez Que da la orden Florito Al arco Por arriba Se fue Bajó bruscamente Luego esa pelota Pero ya estaba afuera Se la saque de meta Para el huracán musical En 25 minutos y medio De la segunda parte La alargan Alargan el juego Para Mendoza En el círculo central Venía a pelear Gorondón Gana bien arriba De cabeza Juega Benítez Rápidamente Para González Avanzando Daniel Por la izquierda González El pase hacia el medio El arquero Que sale Se adelanta bien Y se queda con la pelota Va jugando De manos abajo Con su compañero Florito Que recibe el balón Solito y solo Tiene campo Para recorrer Avanza Florito Tiene velocidad Florito El pase cortada Y está Se va Yone Defeta El arquero Gol Gol De Chiosco Juani El número 16 Pablo Ceballo La corrida De Florito Lo dejó Camino Al gol Tomás Acelo Le dijo Enfrentó al arquero La cruzó bien de palo Al palo derecho De Iriarte La manda a guardar El partido Ahora 3 a 1 26 minutos Del segundo tiempo Pablo Ceballos El autor del gol Con la pelota Iba buscándola Gustavo Ceballos Viene a recibir Al balón ahora Pablo Corta Mendoza Pelotazo largo Para González Cerrando en el fondo Romero Nuevamente Ceballos Con el balón La dirección De cabeza Hacia el medio Para el autor del gol Sigue Pablo Con la pelota Lo marca Andrés Siempre él Individual Y está en el área Ahí está Ceballos Ese es un golazo Remató Despacito Una masita Le quedó Iriarte Pero gran jugada Contra el mundo El número 16 Se mandó el individual Dejó tres hombres En el camino Luego No pudo rematar Como él hubiera querido Atención Ahí está Habilitadísimo Se viene González Esta vale El arquero que se adelanta Y está González Que sí Que sí Que sí Que sí Le gana en velocidad El arquero Que protege bien Pone el cuerpo Cuando Cuando corría González Esa pelota El arquero Horacio González Le cerró los caminos Tres a uno El partido Florito que busca Atención El pelotazo Va para Pablo Va muy largo Igualmente la va a correr El arquero que va saliendo Atención El arquero La manda Al fondo de la cancha La manda Al tiro de esquina Tiro de esquina Para Kiosco Justo En su tarjeta La amonestación Le va a pegar Claudio Emilio Esa pelota Desde la derecha Caerá el centro El centro Va de Emilio Ahí está En el punto penal El remate Se pierde el gol Alejandro Verón Le quedó la pelota A él Le caía A él Ahí En el corazón Del área No fue de cabeza Fue a A rematar con el pie La mandó muy alta Le enganchó muy abajo Esa pelota La salida Para el huracán musical 29 minutos Del Segundo Tiempo Saliendo ahora La buscaba Miranda Le queda Benítez Benítez con el balón Vuelve a recuperar La pelota Kiosco Con atención Que él pasa hacia atrás Le queda Díaz Gana la pelota Gana bien la posición Se viene Díaz Mete el engancha El freno ahora La marca de Sandoval Un poquitito más atrás Para Benítez Que le entraron fuerte Y le cometieron la falta Tiro libre Y se viene la tarjeta Mete mano al bolsillo El árbitro Amonestado Romero El 17 El número 17 Doble amarilla Está Recordamos Sí Amonestado Expulsado Se va Se queda con 10 jugadores Con 10 jugadores Se queda Kiosco Juani 29 minutos 50 segundos Se termina el partido 3 a 1 Están las cosas Le va a pegar Gorondón Se toma su tiempo Para realizar El tiro libre Sin apuros Ahora el huracán musical Atención Gorondón Veremos si va al arco El El disparo De esta pelota parada Veremos Da la orden El juez El centro De Gorondón Ahí está Se desprende González Luego la pelota Le da la mano Me parece que fue casual Porque el balón Le rebota Pero está bien Dio en la mano Se anticipa ahora Castro El centro es al medio Y está Díaz La pelota que le pasó Está adelantado Díaz La dejó pasar Díaz A la pelota Algunos le pedían Que se tire Para conectar Hacia el gol A ese balón 30 minutos y medio De la segunda parte Le viene a recibir Ese balón Alejandro Verón Verón jugando Con Florito Cuando el juez Da por terminado El partido Ganó el huracán musical 3 a 1 Frente a Kiosco Juani Gran partido Nos ofrecieron Ahora Vamos Con las notas Vamos con las notas De Los protagonistas Del partido Bien aquí Nos encontramos Con el autor De dos goles El primero Luego de un remate De Gorondón Y luego Un golazo Que convirtió Lo tenemos Aquí a Benítez Que se te cruzó Por la cabeza En el primer gol Y bueno Como están En el equipo Como se sienten Bueno Antes que nada Buenas tardes Para Canal 2 Gigacom Bueno la verdad Que Hubo el gol El primer gol Fue un poquito De la ayuda del arquero Que el agarro medio mal Así que Por suerte Se le escapa Al arquero Y entra Y bueno El equipo Gracias a Dios Hasta ahora Vamos bien Ya que van tres fechas Vamos ganando dos Y empatando uno Así que De diez Están ahí Están prendidos Por ahora Ahí arriba Así que bueno Esperan seguir en este nivel ¿No? Si Eso es lo que queremos Es el objetivo De seguir ahí arriba Y por supuesto Y felicitarlo A los amigos Del equipo Que la verdad Que Una excelente comportación Y la verdad Que juegan muy bien Así es Como bien decía Actor de un gol El número 5 Mediocampista Gran desborde De Miranda Se lo debes Se lo agradeciste Porque El centro hacia el medio Te quedó Después fue un golazo Pero Gran jugada de Miranda ¿No? Si Más que nada Agradecerle a él Por la jugada que hizo Así que Yo le pegué al arco Si iba al arco Bien Si no Salía afuera Claro Eso te iba a decir Lo que pensaste ahí Era solo pegarle Ni pararla Ni nada Si No me quedaba otra Yo traté de pegarle al arco Lo mejor que pudo Así que Pero nada Como te decía él Estamos tratando de buscar el equipo Hace poco que nos reencontramos Así que somos Muchachos que recién empezamos a jugar A conocernos Y de a poquito Si Dios quiere Vamos ahí Sumando para No quedarnos tan lejos de la punta Así que De a poquito va tomando forma el equipo ¿No? Bueno ¿Algún saludo o algo? Nada Rodríguez Saludo para mi vieja Que siempre me pide que la salude Así que saludo para mi vieja Para toda mi familia Y gracias a usted por estar siempre No por favor Saludo No lo mismo para mi familia nomás Y para ellos más que nada Que me aguantan acá Bueno Muchas gracias Ahí pasaba Benítez Y bueno no Autor 1 de 2 goles Y Guarondón un golazo El centro hacia el medio de Miranda Para decretar el 3 a 1 Ganó el Huracán Musical Frente a Kiosco Juani Fue transmisión de Canal 2 de Gigacom Los dejamos ahora Con la programación habitual Fue una producción de Gigacom